Buenos días a todos y gracias por estar esta mañana en un nuevo seminario online del CIO. Ya sabéis que venimos organizando seminarios de investigación online en el Instituto con periodicidad semanal desde el inicio de la pandemia. Y hemos aprovechado además este ciclo de seminarios para incluir por primera vez a compañeros miembros del Instituto como ponentes y así cubrir una deficiencia que yo mismo había notado pero que otros muchos compañeros y compañeras del CIO me habían comentado previamente. Y es que no llegamos a conocer del todo bien sobre qué está investigando nuestro vecino de la puerta de al lado, aunque estemos todos en el mismo Instituto. Es por ello que hemos querido incluir este tipo de seminarios online, vamos a llamarlos propios o locales, una vez al mes y lo hemos querido hacer empezando con la invitación de uno de nuestros miembros investigadores más destacados como es Domingo Morales. Entonces, bueno, Domingo es catedrático del área de estadística e investigación operativa y la verdad es que cuesta resumir su currículum, pero bueno, voy a intentarlo, porque es extenso en todas las áreas en las que un profesor universitario puede participar de forma activa a lo largo de su vida, como son la docencia, la investigación, la transferencia y la gestión. Cabe decir aquí que Domingo fue director de este instituto en el pasado y presidente de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa de la CIO. Con respecto a su producción científica, bueno, pues Domingo dispone en este momento de cinco sesenios de investigación. Ha publicado 125 artículos JCR según la base de datos internacional WOS. Ha colaborado con más de 20 investigadores extranjeros. Es editor de revistas de reconocido prestigio internacional en su campo de investigación, como el Computational Statistical and Data Analysis. Ha dirigido una decena de tesis doctorales. Ha sido invitado a realizar diversas estancias de investigación en el extranjero. Ha sido investigador principal de dos proyectos europeos, de siete proyectos de investigación a nivel nacional y, de hecho, lo es actualmente también de uno de ellos, manteniendo viva así una de las líneas de investigación más claras y fructíferas de nuestro instituto. En el ámbito de la transferencia, pues, ha participado a lo largo de su carrera en más de 25 contratos con empresas e instituciones públicas, liderando la mayoría de estos contratos. Es especialista en el campo de la estadística de la estimación en áreas pequeñas y un referente a nivel personal y profesional en nuestro instituto. Y hoy nos viene a hablar sobre la mejor predicción empírica de parámetros bivariados de áreas pequeñas. Así que, bueno, Domingo, adelante y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Juan, por esta introducción a mi perfil y por la invitación que me haces a, digamos, a esta fase del ciclo de conferencias del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa, en la que, bueno, vamos a ver un poco la investigación que hacemos cada uno de nosotros, de los investigadores del centro. Lo que voy a presentar hoy es en colaboración con otros compañeros de aquí, de la universidad. María Dolores Esteban, que es también del centro de investigación nuestro. Agustín Pérez, que es del Departamento de Economía. María José Lombardía, que es de la Universidad de La Coruña. Y Esther López Vizcaíno, que es del Instituto Gallego de Estadística. Lo que vamos a presentar es lo que estamos investigando ahora. De hecho, es un trabajo que estamos ahora revisando para volverlo a mandar a una revista. Entonces, voy a empezar, bueno, aquí hay un pequeño índice y, como digo, voy a empezar con el problema de interés que motiva el trabajo. Entonces, para hablar del problema de interés, voy a hablar primero de los datos con los que vamos a trabajar y luego de lo que pretendemos hacer. Entonces, nosotros vamos a trabajar con datos de la encuesta de presupuestos familiares, que, bueno, es una encuesta que lleva o que realiza el Instituto Nacional de Estadística anualmente. Cuestiones por las cuales se realiza esta encuesta, pues, el estudio, digamos, de los gastos de consumo del hogar y de las condiciones de vida del mismo. Entonces, el gasto del hogar es importante porque representa el 60% del PIB en España. Cuando hay mucho gasto, digamos, de las familias, el PIB sube y mejora la economía. Y dentro del gasto del hogar, nosotros estamos principalmente interesados en los gastos que hacen las familias en alimentación. Con lo cual, vamos a estudiar el gasto medio anual que hacen las familias en alimentación, en otros ítems, y las razones, ¿no? La ratio de dinero anual que las familias gastan en alimentación. A ver si hay alguna diferencia por provincias. Bueno, esta encuesta, y aquí viene el dato importante, se realiza para sacar estimaciones a nivel de comunidad autónoma. Entonces, los tamaños muestrales están pensados para obtener estimadores directos, fiables, precisos, a este nivel, a nivel de comunidad autónoma. Los tamaños muestrales a nivel de provincia, el INE los considera demasiado pequeños como para publicar datos a ese nivel, utilizando la misma metodología estadística, que son estimadores directos que utilizan solamente el valor de la variable objetiva, o objetivo en el dominio de estimación. Bueno, por lo tanto, aquí lo que se presenta es un problema de estimación en áreas pequeñas, que trata de bajar en un nivel de agregación las estimaciones sin necesidad de aumentar el tamaño muestral. Entonces, el no aumentar el tamaño muestral hay que compensarlo introduciendo información auxiliar en todo el proceso de estimación. Bueno, nosotros vamos a trabajar con datos de 2016 y los dominios de interés van a ser las provincias, incluyendo Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, lo que queríamos estimar, o lo que queremos estimar, es lo que comentaba antes, pues serían los gastos medios en alimentación y en otros gastos, porque las variables, digamos, Z1 y Z2, pues sería el gasto que tendría un hogar o una familia J del dominio provincia D, y entonces fijaros cómo el J, digamos, recorre desde 1 hasta N de mayúscula, que sería el número total de, digamos, de familias que hay en la provincia D, y D, pues recorre las provincias, incluido las ciudades autónomas. Otros dos parámetros que queremos estimar es la razón de gastos y la media de las razones, ¿no? El primero, repito, que es una razón de medias y el segundo es una media de razones. Aquí lo que es interesante observar es que los primeros parámetros son lineales, el último de los parámetros, este A sub D, también se puede poner en forma lineal, pero el último parámetro, perdón, el parámetro central, este R, no es lineal. Entonces, estimar una razón de forma incesgada es una cosa complicada. En general, cuando se estiman razones, se pueden tener estimadores asintóticamente incesgados, pero no incesgados cuando el tamaño muestral es pequeño. Bueno, pues esto motiva la investigación que nosotros estamos haciendo, porque queremos proponer estimadores que sean incesgados, o básicamente incesgados bajo la distribución del modelo que nosotros vamos a proponer. Bien, cuando hablo del modelo que vamos a proponer es porque vamos a utilizar un enfoque de inferencia en poblaciones infinitas basada en modelos estadísticos. Entonces vamos a introducir poco a poco la anotación que vamos a utilizar, vamos a considerar una población U, en este caso sería España, que está particionada en dedominios, que serían las provincias. Las N mayúsculas van a representar los tamaños poblacionales y las N minúsculas los tamaños muestrales. Entonces nosotros vamos a suponer que para cada familia o para cada hogar de una provincia tenemos un vector de variables continuas, que vamos a llamarlo vector objetivo, y que, bueno, pues que en este caso va a ser bivariante. Va a tener dos componentes porque vamos a generar el modelo precisamente para el problema que hemos planteado. Lo podríamos haber generado multivariantemente, poniendo aquí muchas, pero bueno, la teoría es básicamente la misma, ¿no? Lo difícil es pasar de 1 a 2 y pasar de 2 a 3 es relativamente fácil. Luego vamos a tener unas variables explicativas, un conjunto P1 de variables explicativas para la primera componente y un conjunto P2 de variables explicativas para la segunda componente. Porque el comportamiento de estas variables objetivos las queremos explicar en función de unas variables explicativas que nosotros dispongamos. Bueno, las variables explicativas las ponemos en una matriz diagonal que tendría entonces dimensión 2 por P, donde P es P1 más P2. Vamos a introducir también lo que entendemos como parámetros de regresión. Tendremos un vector de parámetros de regresión para la primera componente y un vector para la segunda componente. Y de esta forma ya podemos montar lo que vamos a llamar un modelo de regresión con errores anidados, bivariante, homosedástico y poblacional. Poblacional porque el modelo lo vamos a plantear para toda la población. Fijaros que aquí la variable de objetivo es bivariante. Esto es un vector. O sea, todo lo que tenemos aquí son vectores. Esto de aquí es una matriz. Este es un vector columna. Este es un vector aleatorio, que es el vector de efectos aleatorios. Y este es el vector de errores. Bueno, el vector de efectos aleatorios va asociado a cada dominio y nos permite de alguna forma introducir o modelizar la variabilidad que hay entre dominios, entre provincias. De modo que las observaciones nuestras dentro de cada dominio van a ser dependientes y entre dominios serán independientes con este modelo. Con respecto a las distribuciones de UD y de EDJ, es decir, del efecto aleatorio y del error, pues vamos a suponer que son normales bivariantes con matrices de varianzas, que las vamos a ver en la siguiente transparencia. Esta para el efecto aleatorio y la VE para el error del modelo. Entonces, el modelo es homosedástico porque los parámetros de estas matrices no dependen del índice D ni del índice J. Bien, en definitiva, los parámetros de varianza o parámetros de los componentes de las matrices de varianzas y covarianzas, pues son estos seis parámetros. Por cada matriz vamos a tener dos parámetros de varianzas y uno de correlación. Y, bueno, pues estos parámetros habrá que estimarlos. Bien, el modelo lo podemos plantear, fijaros que en la transparencia anterior, la que acabamos de ver, el modelo lo hemos planteado a nivel de hogar, es decir, a nivel de unidad. Claro, nosotros ahora podemos encolumnar los vectores y plantear este mismo modelo a nivel de provincia, donde ahora esta variable objetivo o este vector objetivo I sub D sería el resultado de encolumnar a lo largo de todos los hogares de la provincia los vectores correspondientes a cada familia. Bueno, pues hacemos lo mismo con todas las componentes del vector anterior y lo podemos representar de manera vectorial de esta forma, fórmula 2, donde ahora los vectores U sub D y E sub D vuelven a ser normales, este bivariante, este ya multivariante, y aquí la matriz de varianzas y covarianzas es una matriz diagonal porque hemos supuesto que los errores son independientes. De la misma forma que nosotros podemos plantear el modelo por provincia, lo podemos plantear para toda la población, es decir, para España, volviendo a encolumnar las provincias. Y entonces esta es la fórmula general que tiene un modelo lineal mixto. Bueno, la ventaja de escribirlo de esta manera es que podemos utilizar parte de la teoría desarrollada para modelos lineal mixto. Y esto es lo primero que vamos a hacer. Bien. Bueno, para poder seguir adelante y hacer inferencias, vuelvo a la transparencia anterior, observad que lo que hemos planteado es aquí un modelo para toda la población. pero nosotros no estamos haciendo investigación en modelos estadísticos. Nosotros lo que queremos son estimar parámetros poblacionales y asociados a las áreas pequeñas que en este caso son las provincias. Bueno, para eso vamos a utilizar lo que se llama la teoría de la predicción en estimación en poblaciones finitas. Claro, en la estimación en poblaciones finitas hay dos grandes teorías. podemos trabajar bajo la distribución del diseño muestral y en ese caso observad lo que ocurre. La población está fija y la muestra es aleatoria. Es decir, sobre una población fija nosotros extraemos aleatoriamente la muestra y la distribución de probabilidad que interesa es la del mecanismo aleatorio por el cual extraemos la muestra. pero nosotros le podemos dar la vuelta a la tortilla podemos situar el observador en la muestra y entonces lo que observaríamos si la muestra está fija es que la población se mueve y entonces esta es la teoría predictiva la muestra está fija y la población es aleatoria y si la población es aleatoria será aleatoria según una distribución de probabilidad. ¿Cómo introducimos la distribución de probabilidad? Con el modelo lineal mixto que nosotros hemos fijado para la población. Luego nos situamos en ese contexto. La muestra no es más que un subconjunto fijo de la población y la población y entendemos sobre todo por la población el vector de la variable objetivo que se mide en todas las unidades de la población eso es lo que es aleatorio. Bien una vez digamos nos hemos situado en el esquema probabilístico con el que vamos a trabajar podemos seguir avanzando. Bueno la muestra o el conjunto de unidades observadas pues se puede particionar también por por provincias y vamos a denotar por R a la no muestra de forma que bueno si nosotros cogemos la muestra y la unimos a la no muestra obtenemos la población y si las intersectamos tenemos el vacío. Ambas se pueden particionar por provincias. Bueno con esta anotación de S y de R nosotros podemos hablar de la parte observada del vector poblacional y y de la parte observada del vector de la provincia D que sería el IDS bueno de la misma forma podríamos hablar de las partes no observadas bien sin pérdida de generalidad nosotros podemos reordenar esto no va a afectar para nada a las matemáticas simplemente ayuda a la escritura y vamos a poner por delante o vamos a renumerar las unidades de la población de forma que primero numeramos la parte observada y luego numeramos la parte no observada bueno lo mismo que hemos hecho para el vector y y de de la variable que contiene los valores de la variable objetivo podemos hacerlo para el resto de los elementos del modelo poblacional con lo cual podríamos hablar de un modelo VENER VENER es modelo de regresión con errores anidados bivariante el modelo que hemos introducido podemos hablar de un modelo marginal que es el modelo que tendríamos en la subparte observada de I sub D y este modelo lo llamamos marginal porque directamente lo obtenemos del modelo completo no necesitamos hacer ninguna hipótesis simplemente por toma de marginales obtenemos la distribución y obtenemos el modelo este completo bueno resulta entonces de forma sencilla al tomar marginales que el vector I de S es decir la parte observada del vector I en la provincia D pues tiene también distribución normal multivariante y su vector de medias lo tenemos aquí reflejado esto lo calculamos y esta de aquí es su matriz de varianzas covarianzas bueno esto es un cálculo sencillo bien entonces el siguiente paso sería el cálculo de el estimador incesgado lineal óptimo y del predictor incesgado lineal óptimo el primero para beta fijaros que aquí hablo de estimador porque beta para nosotros como estamos en un en un contexto frecuentista es simplemente un vector de parámetros que es un vector de constante sin embargo u de es una variable aleatoria mientras que aquí estimamos unas constantes conocidas aquí predecimos el valor que tomaría una variable aleatoria por eso estimador predictor bueno la teoría general digamos de la predicción nos da las fórmulas de tanto del blue de beta como del blue de u de y las tenemos aquí en la fórmula 4 bien ahora para poder llevar esto a la práctica tenemos que estimar los parámetros que aparecen en la matriz de varianzas covarianzas y para poderlo estimar lo proponemos hacerlos por el método de la máxima verosimilitud residual bueno este es un método similar al de la máxima verosimilitud en el caso del método de la máxima verosimilitud nosotros lo que hacemos es maximizar la función de la máxima verosimilitud de el vector de variables objetivos en este otro caso en el caso de la máxima verosimilitud residual previamente hacemos una transformación lineal de ese vector pero no una transformación lineal cualquiera una muy concreta que hace que el vector transformado tenga dos partes que son vectores independientes entre sí y que la verosimilitud de una va a depender de los parámetros betas y las componentes de la varianza y la verosimilitud de la otra parte solo dependerá de los parámetros de la varianza con lo cual la log verosimilitud del vector transformado se puede poner como suma de dos sumandos y se puede optimizar de manera separada entonces bueno tiene ventajas computacionales y bueno tiene buenas propiedades asintóticas también los estimadores remel bueno pues sustituyendo los estimadores remel de las componentes de la varianza en la fórmula del Blue y del Brub obtenemos las correspondientes versiones empíricas que son las que se utilizan en la práctica bien de la misma manera que nosotros tenemos un modelo para la parte observada de la población por toma de marginales tendríamos el modelo para la parte no observada de la población que sería para IDR bueno tenemos este modelo y bueno ahora no solamente nos va a interesar eso sino que nos va a interesar también calcular la distribución condicional de la parte no observada condicionada a la parte observada bueno para eso previamente calculamos la matriz de covarianza entre lo no observado y lo observado y bueno hacemos el cálculo de la distribución condicional que vuelve a ser normal multivariante y aquí lo que tenemos es la media condicional y la matriz de covarianza condicional bueno analizamos qué es lo que ocurre cuando el dominio de estimación tiene tamaño muestral y cuando el tamaño muestral es nulo bueno este caso no se nos ha dado en la práctica porque todas las provincias tienen algo de tamaño muestral pero pudiera ocurrir entonces en este caso también seríamos capaces de dar estimaciones serían sintéticas pero seríamos capaces de hacerlo bueno al final con todo esto qué es lo que ocurre que podríamos tener una representación de la parte no observada también como si fuese un modelo lineal mixto solo que el efecto aleatorio ahora pues tiene una distribución distinta realmente lo que tiene es una distribución actualizada bueno en términos bayesianos lo que tiene con lo que vamos a trabajar es con la distribución a posteriori pero no vamos a hacer una inferencia bayesiana jerárquica o completamente bayesiana sino que vamos a utilizar un procedimiento empírico bayes bien los parámetros a estimar vamos a distinguir dos posibilidades vamos a hablar primero de parámetros lineales y luego de parámetros no lineales bueno para ello vamos a suponer que tenemos una variable z o perdón un vector z dj que contiene pues dos variables positivas y continuas estamos pensando en los gastos del hogar en alimentación y en otros gastos para situarnos entonces un parámetro lineal para la provincia de pues sería un parámetro que tiene esta estructura donde la función h o bien es una función de r2 en r2 o bien una función de r2 en r por ejemplo por ejemplo aquí tendríamos los tres ejemplos que vamos a tratar en la aplicación a datos reales para gastos medios anuales del hogar o para las medias de la razón de gasto del hogar en alimentación bueno que serían los parámetros z1 barra z2 barra y el parámetro a sub d bien claro el problema es que en las aplicaciones a datos reales normalmente estas variables ya sea de gastos o de ingresos suelen tener una distribución asimétrica y no suelen tener una distribución normal entonces nosotros insertamos en nuestro desarrollo teórico la posibilidad de hacer una transformación para acercar la distribución a la normalidad en concreto en la aplicación a datos reales nosotros hemos utilizado la transformación logarítmica aunque hemos probado con alguna más entonces si transformamos o sea partimos de la base que somos capaces de encontrar unas transformaciones g1 y g2 g1 para la primera componente g2 para la segunda que nos lleven a la normalidad y entonces el vector i i1 y i2 que tenemos por aquí este es el que vamos a asumir que tiene distribución normal y que va a seguir el modelo poblacional vener que antes habíamos introducido bueno esto nos va a permitir escribir los parámetros de interés un parámetro lineal digamos genérico delta d que sería lineal y los parámetros z1 barra z2 barra y ad lo podemos escribir en términos de las variables y en lugar del término de las variables z y ahora cuál sería el predictor el predictor óptimo el predictor óptimo aquí me da lo mismo hablar repito de predictor óptimo que predictor empírico valles pues digamos se demuestra ahora voy a hablar con digamos terminología frecuentista frecuentista el predictor incesgado que minimiza el error cuadrático medio se demuestra que es la esperanza condicional o si queremos la esperanza a posteriori porque y ese es lo que hemos observado entonces condicionamos a lo que hemos observado entonces si calculamos estas esperanzas al ser una suma es fácil de calcular la primera parte es decir la parte de la de la muestra como ya está condicionado a ids esta parte de aquí deja de ser determinística y es una constante sale fuera de la esperanza y es y aquí nos quedan unas esperanzas que son unas integrales dobles claro el problema es que estas integrales dobles no siempre somos capaces de calcularla de manera explícita porque bueno son unas integrales complicadas por lo tanto las vamos a tener que aproximar numéricamente cuando no seamos capaces de calcularla de forma explícita bien entonces bueno esta es la fórmula la fórmula de nuestro predictor óptimo y vamos a su vez a dar un procedimiento monte carlo para estimar las o para aproximar estas integrales dobles que podríamos utilizar yo que sé un procedimiento basado en cuadraturas también bueno aquí tenemos un método de monte carlo es un método de monte carlo simple digamos lo primero que hacemos si tenemos unos datos es estimar los parámetros y una vez los tenemos estimados nosotros simulamos de la función de densidad que nos aparece en la esperanza simulamos los valores y evaluamos evaluamos la la función h de g a la menos uno muchas veces y tomamos media bueno pues este sería el método de monte carlo que utilizaríamos para aproximar esa integral doble cuando no seamos capaces de calcularlo si somos capaces de calcularlo pues no utilizamos el método de monte carlo bien hasta aquí la teoría parece muy bonita pero bueno tiene sus problemas a la hora de la aplicabilidad porque fijaros que nosotros aquí tenemos una suma que recorre toda la parte no observada de la población y para por ejemplo simular estos valores que tenemos aquí necesitamos conocer los valores de las variables explicativas en la no muestra claro eso es un problema eso es un problema porque entonces no podríamos aplicar la fórmula de 8 a menos que tuviéramos un archivo censal con esas variables x y claro hay muy pocos países que tienen un censo de población y viviendas actualizado no bueno podríamos pensar en finlandia en noruega suecia y dinamarca y poquito más no sé si suiza por lo tanto esta metodología no la podríamos aplicar al caso concreto de la encuesta de presupuestos familiares porque españa no tiene un censo de población y viviendas actualizado sin embargo bueno esto podría podría aplicarse sin ningún problema si estuviéramos tratando un problema donde las poblaciones son empresas pero no no es el caso de las familias de los hogares bueno lo que nosotros íbamos a mostrar es una situación en la que sí es aplicable a nuestro caso y es cuando el conjunto de variables explicativas es categórico de forma que toma un número finito de valores si toma un número finito de valores nosotros en la suma anterior podemos sacar factor común y podemos reordenar sumandos con lo cual sí podríamos calcular esto pero a cambio necesitaríamos conocer unas cantidades poblacionales necesitamos conocer el tamaño poblacional de los cruces de las provincias con las categorías del vector de variables explicativas eso tenemos que conocerlo o ser capaces de estimarlo si somos capaces de estimarlo pues sustituimos en la fórmula y entonces nuestro predictor óptimo sería calculable bien bueno pues esto es lo que hemos hecho en la práctica claro con lo cual perdemos una potencia perdemos algo de potencia de predicción a nivel de unidad pero la recuperamos al agregar y en todo caso pues vamos a mejorar al estimador directo que no usa ningún tipo de información auxiliar bueno toda esta misma teoría la podemos hacer también para los estimadores que no son lineales como por ejemplo una razón la diferencia que va a haber aquí es que la integral que vamos a tener que aproximar pues es una integral múltiple y podemos perder algo más de precisión en esa aproximación pero la teoría básicamente es la misma porque nuestro estimador va a ser digamos la esperanza a posteriori del parámetro a predecir y y también bueno proponemos un método de Montecarlo muy similar al anterior que nos permitiría calcular o aproximar el empírico el best predictor el predictor óptimo empírico del parámetro de razón al igual que antes nosotros esto lo vamos a calcular en el contexto categórico que es en el único que podemos digamos hacer hacer las estas predicciones si trabajamos con la encuesta de presupuestos familiares bueno entonces esto lo vamos a pasar un poquito más rápido porque si no no nos va a dar tiempo de acabar la charla y ahora vamos a decir cómo vamos a estimar el error cuadrático medio el error cuadrático medio pues lo vamos a estimar por bústras paramétrico porque dada la complejidad de nuestro estimador que es nuestro estimador en el fondo nuestro predictor es una integral que no podemos calcular de manera analítica entonces los desarrollos analíticos o matemáticos para aproximar el error cuadrático medio pues bueno serían bastante complejos porque tenemos que aparte de hacer desarrollos en serie de Taylor tenemos que poner hipótesis que nos permitan intercambiar derivadas integrales y bueno sale bastante más sencillo montar un algoritmo de bústras paramétrico que nos resuelve el problema entonces el bústras paramétrico ¿cómo funciona? pues a partir de los datos nosotros lo primero que hacemos es estimar los parámetros del modelo una vez hemos estimado los parámetros del modelo nosotros podemos simular del de lo que sería el modelo superpoblacional bústras simulamos o sea generamos la población completa hasta N de mayúscula una vez una vez hemos generado la población completa de los de las variables objetivos podemos calcular los parámetros poblacionales verdaderos de la población bústras luego el siguiente paso sería la extracción de la muestra bústras en este caso la extracción de la muestra bústras extrae exactamente los mismos índices poblacionales que se extrajo en la en la muestra original porque al estar en la teoría predictiva la muestra está fija y una vez hecho eso pues tenemos lo que es el estimador bústras teórico y su aproximación de Monte Carlo que es la que nosotros finalmente para dar un estimador del error cuadrático medio de nuestro predictor óptimo empírico a nivel de provincia bueno pues este es el bústras paramétrico y ahora voy a mostrar unas simulaciones que hemos hecho para ilustrar un poco cómo funciona esto entonces para para hacer las simulaciones hemos utilizado una estructura de correlación similar a la que nos hemos encontrado en la aplicación a datos reales es decir con los dos parámetros de correlación positiva y bueno pues generamos primero las variables x y luego las variables y bien en este proceso de simulación tenemos que generar la población completa y luego extraer la muestra que sería una primera parte de esa población bueno pues esta es digamos más o menos como hemos extraído la población y para simular lo que hemos o para imitar lo que hemos hecho en la aplicación a datos reales las variables explicativas van a ser categóricas bueno utilizamos también la misma transformación que utilizamos en la aplicación a datos reales es decir la aproximación logarítmica y lo que pretendemos es como generamos población y generamos muestra vamos a poder calcular los valores verdaderos de los parámetros a estimar a nivel de provincia y los correspondientes predictores óptimos y entonces lo que pretendemos ver es cómo evoluciona el sesgo y cómo evoluciona el error cuadrático medio de los predictores bueno para distintos tamaños muestrales distintos números de dominio etcétera ¿no? entonces bueno estos son los pasos de la simulación y como digo lo que queremos calcular es sesgos y errores cuadráticos medio bien entonces pues vamos a presentar los resultados que y los explicamos sobre la tabla aquí lo que presentamos son los sesgos absolutos relativos bueno digamos como nosotros tenemos estimadores para parámetros que van variando con la provincia con el de luego en esta tabla lo que hemos hecho es agregar ¿no? hemos puesto unos valores medios en el caso de los sesgos al tomar medias los ponemos en valor absoluto porque si no podría haber un efecto de compensación y los relativizamos dividiendo por el verdadero verdadero valor y luego multiplicamos dos por cien luego esto está en porcentajes eso quiere decir que nuestros empirical best predictors nuestros predictores empíricos óptimos que por teoría son básicamente incesgados bueno incesgados exactamente son los predictores óptimos los BP best predictor y estos son pues digamos una versión analógica del best predictor porque sustituimos los parámetros de varianza por los estimadores de máxima verosimilitud residual que además se sabe que para la varianza son incesgados con lo cual lo que estamos viendo aquí es lo que esperábamos los predictores óptimos empíricos son básicamente incesgados claro ¿por qué? porque la teoría matemática nos dice que los predictores óptimos son incesgados bien pues vale esto es correcto luego observamos que el sesgo disminuye ligeramente según aumenta el tamaño muestral aquí vamos aumentando el tamaño muestral y a medida que aumenta el tamaño muestral pues disminuye ligeramente bueno pues bueno eso está bien está bien aquí tenemos un tamaño muestral digamos que no es fijo en estos casos todas las provincias tendrían tres observaciones aquí todas cinco observaciones y aquí pues el número de el tamaño muestral por provincia es variable pero centrado en 10 varía entre 3 y 20 bueno sin embargo lo que sí ocurre es que al aumentar el número de provincias no se en vertical no se observa ningún efecto de mejora bueno esto también es razonable porque hay que tener en cuenta que aquí queremos predecir un parámetro a por cada provincia y un parámetro r por cada provincia entonces nosotros podemos esperar mejorar si la ratio parámetros a estimar tamaño muestral aumenta a favor del tamaño muestral pero si permanece constante como ocurre cuando bajamos no tiene por qué mejorar luego los las tres conclusiones que obtenemos aquí son razonables si ok vale si nos vamos ahora al a la raíz cuadrada del error cuadrático medio en términos relativos también en tantos porcientos pues aquí observamos lo que esperábamos es decir aumentar el tamaño muestral lo que queremos es que la varianza del estimador decresca y va decreciendo significativamente al aumentar el tamaño muestral esta era una cosa que nosotros también preveíamos y es lo que ha ocurrido y al igual que antes al aumentar el número de dominios pues permanece bastante estable pues por la razón que comentábamos la ratio número de parámetros a estimar tamaño muestral pues permanece constante si bajamos por la vertical con lo cual ahí no vamos a ganar nada bueno la simulación 2 está pensada para estudiar qué es lo que ocurre con el estimador del error cuadrático medio recordad que el estimador del error cuadrático medio lo obtenemos por Bustras paramétrico bueno pues repetimos una simulación parecida a la anterior los datos se simulan de la misma manera y los errores cuadráticos medios digamos verdaderos de nuestros predictores los obtenemos de la salida de la simulación 1 de la simulación anterior entonces esos errores cuadráticos medios que realmente son aproximaciones Montecarlo de los verdaderos los tomamos como verdadero y aquí pues vamos a calcular el error cuadrático medio del estimador del error cuadrático medio y el sesgo del estimador del error cuadrático medio ese es el objetivo bien pues nos vamos a los resultados esto es digamos el esquema de la simulación y si nos vamos a los resultados bueno un detalle más una vez hemos estimado el error cuadrático medio nosotros construimos intervalos de confianza al 95% que serían intervalos de confianza que utiliza la distribución asintótica normal y lo que queremos analizar es si esos intervalos de confianza asintóticos al 95% realmente tienen una cobertura del 95% bien pues vamos a empezar por la tabla de arriba la tabla de arriba lo que nos da son sesgos relativos en valor absoluto y claro lo que nosotros observamos es que bueno tenemos unos sesgos en torno al 7 o al 8% que al aumentar B B aquí es el número de réplicas Bustras en el Bustras paramétrico entonces queremos analizar qué es lo que ocurre cuando aumenta el número de réplicas Bustras para poder así dar una recomendación de uso entonces lo que nosotros observamos es que tenemos un cierto sesgo en valor absoluto y ese no disminuye al aumentar el número de réplicas pero lo que sí observamos es que el error cuadrático medio del error cuadrático medio en términos relativos empieza a ser del orden de un 21% y va disminuyendo a medida que B mayúscula aumenta y al llegar a 400 pues se queda en un 12% claro observamos que al principio disminuye mucho pero luego al final ya poquito con lo cual bueno esto nos hace pensar que a lo mejor con B igual 400 sería suficiente y en cuanto a las probabilidades exactas de nuestros intervalos de confianza cuando aumentamos el B pues más o menos permanece estable y queda relativamente cerca del valor nominal que es el 95% ¿no? bueno pues aquí nos quedamos relativamente satisfechos no nos equivocamos por mucho nos queda un poquito por debajo nos queda en general sobre el 94% en vez de sobre el 95% bueno aquí lo que vamos a presentar son en vez de los resultados agregados en una tabla vamos a hacer unos boxplots con todos los sesgos ahora fijaros que el sesgo puede ser positivo o negativo aquí está el 0 por arriba es sesgo positivo por debajo es sesgo negativo y entonces estamos viendo que nuestros estimadores son bastante insesgados en general digamos que el sesgo medio es un pelín negativo pero estos son sesgos relativos estamos en torno no sé un 3% negativo no es una cosa muy grave y lo mismo pasa con el otro caso ¿no? este es el parámetro lineal y este es el parámetro de razón no lineal ¿no? bien si nos vamos ahora a los correspondientes gráficos de de boxplots donde ahora aquí en este boxplot tenemos todos los errores cuadráticos medios en raíz cuadrada y relativo pues observamos cómo va decreciendo era lo que veíamos en la tabla en la tabla solo pintábamos el valor medio o sea esta rayita era lo único que poníamos en la tabla este numerito y ahora aquí lo ponemos todo y entonces vemos que va bajando va bajando y a partir de 300 400 parece que la bajada se estabiliza con lo cual nosotros lo que vamos a proponer es que se trabaje con B igual 400 más claro el coste computacional es grande con el con el Bustra y hay que intentar irse bueno un poco el principio de parsimonia evidentemente si hay alguien que tiene potencia computacional y hace B igual 1000 pues mucho mejor pero con B 400 la calidad de la estimación es suficientemente buena bueno y vamos ya a la aplicación a datos reales volvemos a recordar los parámetros que queremos predecir es el consumo anual medio en alimentación y no alimentación de los hogares luego aquí tendríamos la razón esta de aquí que es la razón de consumos medios o la media de de las razones de consumos individuales del hogar bueno para para poder ajustar el modelo fijaros que nuestro modelo viene en función de las variables estas de consumo consumo en alimentación consumo en no alimentación la variable explicativa que vamos a utilizar es una variable categórica que es la composición del hogar consideramos tres composiciones básicas y luego una cuarta que sería la de otros hogares con una composición distinta los valores poblacionales digamos verdaderos los que nosotros consideramos verdaderos los vamos a estimar utilizando los pesos calibrados de la encuesta de la EPA de la encuesta de población activa sus factores de elevación ¿por qué? porque la encuesta de población activa tiene un tamaño muestral muchísimo más grande que la encuesta de presupuestos familiares y de hecho está pensada para dar estimaciones fiables a nivel de provincia que es en el nivel que nosotros estamos trabajando en la otra encuesta en la de presupuestos familiares entonces estos tamaños poblacionales los necesitamos para construir nuestros predictores óptimos en la fórmula que antes veíamos ¿no? bien bueno pues lo que hacemos es primero ajustamos el modelo sin transformaciones nos sale pues una simetría un poco fea le metemos la 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 transformación logarítmica y ajustamos el modelo este es el modelo que hemos ajustado estos son los parámetros beta estos son los p valores salen todos significativos salvo este de aquí pero bueno como en el fondo esto es una variable categórica los mantenemos luego estimamos los los parámetros de varianza los seis parámetros esta es nuestra estimación remel este es el intervalo de confianza basado en la distribución asintótica normal y este es el intervalo de confianza basado en el bus transparamétrico claro este de aquí claro es un intervalo asintótico y este de aquí no lo es luego en principio más fiable sería el basado en el bus pero como se ve son bastante similares y lo que es importante es que nunca nunca contienen al cero bueno por lo tanto las conclusiones que vamos a sacar son similares los parámetros nos parecen que son significativamente distintos de cero y en ese sentido estamos dentro del modelo que proponemos luego analizamos los residuos estandarizados tanto para la primera componente como para la segunda componente ya transformadas por eso ponemos I1 I2 y no Z1 y Z2 y bueno lo que si observamos es que la fórmula de la la forma de la distribución es aceptablemente normal pero quizás en I1 aquí tenemos una colita a la izquierda pues un poco un poco un poco larga entonces ahí todavía nos ha quedado un poquito de asimetría no la hemos cortado toda pero bueno la perfección no existe que le vamos a hacer si ahora hacemos el gráfico de residuos los mismos residuos lo hacemos aquí en un gráfico de dispersión lo que observamos en I2 son pues todos estos valores que están por aquí por debajo del menos 4 bueno entonces fijaros la situación que nosotros tenemos tenemos un tamaño muestra algo global de 2010 y por fuera del intervalo menos 3 3 nos han quedado 250 observaciones de I1 y 104 observaciones de I2 que esto pues serían en el fondo observaciones anómalas claro es una proporción que está pues básicamente por debajo aquí por debajo claramente del 10% y aquí en torno pues al 10% bueno digamos que se podría afinar un poco más el análisis pero nosotros nos hemos quedado aquí y esperemos que los revisores no se pongan muy tiquismiquis con este punto ¿no? bien seguimos adelante entonces presentamos una gráfica donde aparece el estimador directo y la predicción del empirical best predictor hemos ordenado las provincias por tamaño muestral desde tamaño muestral más pequeño hasta tamaño muestral más grande esto es para la primera componente esto es para la segunda componente recordad que la primera componente es el consumo en los gastos perdón en alimentación y bueno lo que sí se observa es que bueno a medida que aumenta el tamaño muestral pues los dos las dos estimaciones pues en general se van se van acercando si bien hay que tener en cuenta que el directo utiliza pesos de la encuesta de presupuestos familiares y este utiliza los pesos más precisos o los factores de elevación más precisos de la EPA con lo cual encima el empirical best predictor pues va ganando luego en el cálculo de los errores cuadrático medio es cuando ya se ganaba por goleada esto es una cosa que nosotros esperábamos vamos por debajo en error cuadrático medio relativo sobre el directo bueno esto es una cosa razonable porque el directo no utiliza información auxiliar nosotros aquí metemos bastante información auxiliar en el proceso de estimación y al estimarlo el error cuadrático medio pues nos salen unos resultados que ya preveíamos bueno esto es lo que ocurre para el estimador de razón digamos aquí tenemos las estimaciones directas y las predicciones óptimas empíricas y aquí los correspondientes estimaciones del error cuadrático medio en raíz cuadrada y relativo con lo cual también aquí ganamos para el parámetro r y también para el parámetro a que obtenemos la misma los mismos buenos resultados bueno aquí he puesto un mapa donde he puesto digamos la la estimación de la de la razón de gastos en alimentación bueno no vamos a hacer un estudio aquí sociológico pero donde más gasto digamos la razón de gasto en alimentación es más grande son en estas provincias oscuras que en general son provincias de las que no podríamos decir que sean muy ricas no entonces parece que en estas provincias que no son las de mayor potencia económica como podría ser el país vasco navarra la rioja madrid bueno barcelona bueno pues el gasto en alimentación la proporción de gasto que los hogares emplean en alimentación es un poco un poco mayor no bueno no somos sociólogos no nuestra investigación no va orientada a analizar sociológicamente ese resultado sino introducir metodología estadística nueva vamos a ver en esta tabla esto es simplemente para ver numeritos a mí los numeritos me gustan mucho aquí está la provincia aquí está el tamaño muestral dentro de cada una de la provincia la estimación directa del gasto medio y una alimentación la que nosotros proponemos utilizando nuestro predictor relativamente similar y aquí lo mismo tenemos para la segunda componente para el estimador para la razón de medias y para la media de razones directo y predicción empírica óptima bueno aquí tenemos calculado o estimado los errores cuadráticos medios en raíz cuadrada y relativos entonces lo que aquí observamos es que le vamos ganando al directo el directo estos son los errores cuadráticos medios relativos del directo y estos son los que se consiguen con el empirio acá al best predictor bueno el directo digamos en estos casos tampoco está tan mal pero bueno si utilicemos una técnica mejor pues damos estimaciones más precisas sobre todo en la parte en la que los tamaños menstruales son más pequeños que es donde más se nota la ganancia de un error relativo del 12% a pasar a un 5% digamos que lo hemos disminuido por la mitad aunque alguna gente diría bueno pues un 12% tampoco es tanto pues menos es un 5% y bueno para concluir y no pasarme mucho del tiempo conclusiones las conclusiones son las que hemos introducido predictores predictores óptimos empíricos de parámetros que dependen de dos variables y algunos que no son lineales y además que tienen propiedades de incesgadez y esto hasta hace poco pues no se había hecho en estimación en área pequeña bueno estos predictores repito que tienen la buena propiedad de minimizar el error cuadrático medio dentro de la clase de los predictores incesgados y esta propiedad pues básicamente se mantiene si nosotros utilizamos un procedimiento de estimación que produzca estimadores básicamente incesgados de los parámetros como es el método de la máxima verosimilitud residual luego damos también un procedimiento para estimar el error cuadrático medio por búsqueda paramétrico y bueno pues digamos que desde el punto de vista de la metodología estas digamos que son las contribuciones de este trabajo y bueno un pequeño comentario de digamos de dónde está situado este trabajo digamos desde el punto de vista de la utilización de modelos multivariantes pues podemos citar el trabajo de digamos que sale de la tesis de Roberto Dombera-Ment que se defendió aquí en el en el centro de investigación operativa un poco antes de 2000 bueno sí en torno a 2016 se defendió luego recientemente en test tenemos otro otro trabajo que utiliza modelos multivariantes lineales mixtos esta vez para la estimación de parámetros composicionales luego también con modelos multivariantes hay un hay un trabajo en el que estudiamos la posibilidad de que las variables x estén medidas con error es decir tengan sean aleatorias y tengan un error de medida este 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 trabajo pues se va a publicar en la revista italiana de estadística también con Roberto hay una un un siguiente trabajo derivado de su tesis que es digamos el 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 caso de trabajar con modelos multivariantes y temporales recientemente hemos trabajado con el modelo actual que he presentado en esta en esta en esta en esta charla pero para la estimación simplemente de parámetros lineales y aquí es donde donde hemos estudiado sobre todo el algoritmo Remel utilizando pues 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 un algoritmo de tipo Fisher scoring para calcular los estimadores Remel este también se 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 publicará recientemente en la revista italiana de estadística y bueno y quizás la joya de la corona es el libro que va a salir publicado ahora en marzo por la editorial Springer sobre estimación en áreas pequeñas que es un libro pues que del que son coautores María Dolores Esteban Agustín Pérez y Tomás Hobsa que es un investigador de la Universidad Politécnica de Praga pues que nos ha visitado muchas veces y del que el cual bueno estamos contentísimos casi más que de los artículos anteriores y y eso es todo muchas gracias por por la atención prestada hola hola que tal José Juan me ha gustado mucho la la exposición vale pero siempre pasa lo mismo entre los economistas y los estudiosos de la estadística nos pisamos la manguera muchas veces entonces el economista Franco Modigliani que fue el premio Nobel en el año 85 establece en su teoría o en su modelo de hipótesis de ciclo de la vida que el consumo se planifica a lo largo de la vida y tiene parámetros o tiene condiciones normales es decir una persona si gana el doble de dinero no consume el doble de pan aproximadamente entonces se explica muy bien la hipótesis que usted ha tenido de homocedasticidad simplemente porque como no lo he visto y es un es un caso muy muy común cuando se explican los comportamientos de los consumidores y se explica la homocedasticidad simplemente era por eso yo lo recomiendo que lo busquen en cualquier página web de economía Franco Modigliani lo explica muy bien todo el modelo de los consumos y de nuevo muchas gracias y enhorabuena por la presentación bueno pues muchas gracias por el apunte claro este es el problema que tenemos por no colaborar con economistas claro yo soy matemático y el objetivo de mi investigación es la metodología estadística y claro las aplicaciones que hacemos son para nosotros tienen casi casi un carácter ilustrativo pero claro si nosotros quisiéramos publicar en una revista más aplicada por supuestísimo que necesitaríamos digamos colaborar con economistas especialistas en los en los datos con los que estamos tratando que nosotros no lo somos entonces agradezco mucho el apunte lo vamos a mirar porque bueno como estamos revisando el artículo para la parte digamos de la aplicación a datos reales nos vendría muy bien hacer digamos comentarios del estilo que me ha hecho muchas gracias adelante Juan sí bueno primero domingo pues nada darte las gracias por habernos dado este este seminario que que aparte de ser riguroso yo creo que se ha entendido aunque no se fuese aunque no sea no se sea especialista ¿no? en estos temas además hay que decir que hemos estado rozando los 50 las 50 personas como público por lo tanto quiero que sepas que ha sido un récord en el ciclo de seminarios del ciclo de acuerdo 50 personas en la sala escuchándote y bueno que creo que bueno has puesto de manifiesto ¿no? que esta es una línea que está muy viva en cuanto a publicaciones y demás que es un activo del instituto esto lo tengo claro como línea de investigación y que se debería potenciar más obteniendo recursos humanos que se pongan a trabajar en esta misma línea pensando en el futuro en el medio y largo plazo ahora sobre preguntas aparte del método directo con el que os habéis comparado por desconocimiento pregunto ¿hay otros métodos? porque claramente le ganáis al directo ¿hay otros métodos alternativos más allá del uso de modelos en este tipo de situaciones en estimaciones en áreas pequeñas con el que poder compararos y pelearos o no? ¿o es método directo versus uso de modelos? bueno vamos a ver en la en estimación en áreas pequeñas pues hay básicamente dos enfoques uno uno está uno está basado en la en la distribución del diseño muestral y ahí es donde está el método directo hay 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 otros métodos que se llaman asistidos por modelos que se pueden utilizar pero que tratan de no 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 han tenido mucho mucho recorrido porque no no utilizan los los modelos de manera explícita lo utilizan de manera implícita entonces normalmente comparamos con el directo que es el el estimador básico a comparar pero digamos utilizando modelos aquí se podría haber utilizado otra otra otro otro enfoque y es trabajar con cada componente por separado que es lo que se había hecho hasta ahora sabes cuando hay 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 artículos en que estiman tasas de paro y a lo mejor modelizan cada componente por por separado no de de ocupados y de parados y aquí los consumos los pueden modelizar cada uno por separado entonces si quieres estimar digamos una tasa tú por un lado estimas el numerador por otro estimas el denominador con dos modelos distintos y de ahí sacas digamos el estimador final de la tasa pero claro esa forma de actuar no es eficiente y tiene incluso problemas para luego estimar el error cuadrático medio porque claro nosotros lo estimamos respecto de una distribución que es la que asumimos como verdadera que es la la distribución del modelo que ajustamos y claro con modelos de unidad multivariante es siempre ha sido un poco más más complicado trabajar entonces nosotros en la simulación claro no hemos querido comparar con la posibilidad de de trabajar con los modelos digamos univariantes marginales porque damos por sentado y yo creo que en la comunidad digamos matemática que trabaja en esto que eso es una forma ineficiente de actuar entonces solo hemos querido ilustrar lo que le ganamos al directo que es el que no utiliza nada de información auxiliar para que se vea un poco la distancia bueno no sé si con eso te contesto en ese sentido este trabajo digamos que es es innovador es novedoso es la primera vez que que se aplica un modelo bivariante a nivel de unidad con efectos aleatorios y a partir de ahí se sacan estimadores básicamente incesgados de parámetros de razón a nivel de dominio sí 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 me has contestado y otra otra cuestión bueno con modelo de regresión para mí es importante en general creo que lo es la comprobación de las hipótesis del modelo ¿no? pues no sé homoceasticidad normalidad independencia vosotros durante la charla sí que habéis hablado cuando has hablado tú en concreto sobre la hipótesis de normalidad porque claro es súper importante porque luego se utiliza y os apoyáis por ejemplo en métodos de máxima verosimilitud entonces ¿habéis probado solo con la transformación logarítmica? ¿habéis probado con otras transformaciones que habéis descartado y se habéis quedado con el logaritmo? ¿se puede aplicar una transformación Vox-Cox? yo que sé o estoy diciendo una tontería no no estás diciendo ninguna tontería se puede aplicar una transformación Vox-Cox nosotros probamos tres transformaciones raíz cuadrada raíz quinta y logaritmo y luego hicimos gráficas de residuos gráficas de histogramas calculamos coeficientes de asimetría y curtosis que no lo he preparado aquí y la que tenía y entre las tres nos pareció que ganaba el logaritmo ¿no? porque era la que más reducía tanto en general la asimetría como la curtosis bueno sí sí se puede se podía haber trabajado más la transformación incluso bueno la aplicación a datos reales se podía haber trabajado un poquito más como tenemos ahí bastantes observaciones por fuera del intervalo menos menos 3-3 claro aquí aquí no hay no no digamos cuando cuando hablamos de modelos con efectos aleatorios una cosa que que no que no funciona tan bien como en el caso de modelos de efectos fijos es lo que se llama el leverage el potencial ¿no? para analizar las observaciones influyentes pero bueno podríamos asumir que todas las que son outliers son influyentes las podríamos quitar y volver a ajustar el modelo sin esas y entonces quedarnos con los parámetros beta resultantes de ajustar el modelo quitando esas observaciones y luego volverlas a introducir para calcular los 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 predictores es decir porque al final del modelo nosotros lo ajustamos para poder predecir el valor de la variable y en la parte no muestreada de la población en el fondo lo que hacemos es predecir todos esos valores ¿no? bueno pues digamos que necesitamos estimar los parámetros beta y los parámetros de varianza eso lo podríamos hacer únicamente con la 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 submuestra que que no produce outliers y luego para la construcción de los de los parámetros poblacionales volvemos a incorporar lo que hemos quitado y lo metemos en la fórmula del empirical best predictor eso bueno lo podríamos hacer así pero nos lleva no lleva mucho trabajo entonces de momento en esta revisión como no nos han dicho nada lo vamos a dejar como está y vamos a decir que sí se podría hacer cosas de este estilo pero pero que si el revisor no nos obliga no las no las haremos normal te haría lo mismo y por último alguna alguna extensión ¿por dónde van a ir los tiros de de las extensiones de este trabajo? lo que se pueda contar digo bueno bueno sí se puede contar el siguiente trabajo con el que queremos que queremos hacer es la estimación de composiciones digamos las 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 composiciones son vectores son vectores de cuyas componentes son positivas y suman uno son vectores de mezclas entonces a nivel de dominio pues pueden haber también vectores de mezclas que podría ser las proporciones de población que que están en cada una de las categorías de una variable categórica por ejemplo en el caso de paro proporción de población que están en ocupados parados e inactivos aquí podríamos estar hablando de proporciones de gasto no solamente en dos categorías sino en siete categorías distintas de gasto y estudiar la estimación conjunta de ese vector para luego esas estimaciones de ahí sacar las estimaciones de las de las tasas de estas razones el análisis de datos de datos composicionales es una teoría en sí porque las composiciones como están sujetas a la restricción de que sus componentes suman una ya no están en r elevado a la n sino que están en un simplex entonces entonces eso sería estimación en áreas pequeñas no sobre r elevado a la n sino sobre el simplex correspondiente bueno un poco es el siguiente trabajo que queremos hacer bueno aquí hay un grupo muy potente en España en análisis de datos composicionales que está arriba en la universidad de gerona bueno pues a lo mejor acabamos colaborando con ello bueno esta sería una continuación natural de este trabajo pues suena muy bien ojalá que podamos verla pues por mi parte muchísimas gracias pues no sé gracias a todos por acudir pues nada muchas gracias Domingo por todo pues gracias una vez más y bueno y hasta la siguiente conferencia de otro compañero del CIO pues sí nos vemos muchas gracias hasta luego